Y mi padre esperando con todas las maletas, así que vamos a darle ahora la suya, a ver qué dice Vamos a darle la sorpresa Ya nos ven Vente al rebufo, al rebufo De momento nos dan dos cacharrillos para poner en las maletas Bueno, que ya estamos ¡Que ya vamos! ¡Eh, eh, 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 eh Uno que se ha despertado, que aquí está, solo conmigo Y ahora el otro, mirad Oscar, mira el barco Buenos días, ¿dónde estamos? Bueno, mirad, mirad lo que hemos hecho, lo que os contaba ayer que habíamos hecho Soy el vierno del jubilado Y la mujer del jubilado, uno de los nietos del jubilado Otra hija del jubilado, otro nieto del jubilado Y otro yerno Y mi padre esperando con todas las maletas, así que vamos a darle ahora la suya, a ver qué dice Vamos a darle la sorpresa Bueno, salimos de la T4, ¿vale? Cogemos vuelo a Atenas, que son como cuatro horas Sí, cuatro horas o por ahí Y luego, en Atenas ya, cogemos en Pireo, cogemos el barquito Y mañana a Miconos Pero bueno, vamos a disfrutar del viaje, que es lo guay Hemos venido con dos horas y media de antelación, o sea que bueno Solamente Tranquilamente Lo que pasa es que con niños es complicado No, es que a mí me da miedo que nos pongan a cada uno en un lado Jolín, somos seis y dos niños Y me da miedo que nos distribuyan cada uno en un lado Ya, viendo lo que ha hecho la tía con los camarotes Me espero cualquier cosa Me espero a Héctor en un lado y yo en otro Vamos a ver, a ver mi padre Espera, espera, espera Nos ve, nos ve Ya nos ve A ver, a ver, a ver Detrás de esta gente, al rebufo, al rebufo Vamos, al rebufo Corre Ahora Venga, pero vamos Mira mi tripa Jubilado a bordo Ha llorado, ha llorado, ha llorado Y el otro, el nieto Y el nieto a bordo ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? El nieto a bordo El nieto es jubilado De jubilado Nos toca facturar Vamos a ver, vamos a ver qué tal Se ha emocionado un poquito Está emocionado, eh Y es que es un blandito Es un blandito Pues nada, vamos a ver, vamos a ver ahora Qué ganas, qué ganas de crucero Bueno, de momento sencillo De momento nos dan dos cacharrillos para poner en las maletas Te da el camarote, o sea, dices el camarote El camarote Y vamos a poner el teléfono por si acaso pierden algún carro o alguna maleta o algo Dios quiera que no Ay, toca madera, toca madera Encima, a nosotros nos han perdido alguna vez en algún vuelo Pero el problema que hay aquí añadido es que, claro Si se... A ver, a nosotros nos han perdido Una vez yendo para allá Pero nos llegó al día siguiente Y encima era la maleta de nieve Con lo cual no pudimos esquiar ni nada Bueno, pero claro, aquí si nos pierden alguna Nos hacen una faena Porque vamos todo lo de los niños y todo Bueno, y coges el barco Claro, coges el barco ¿Qué hacen? ¿Te lo llevan a Atenas? No, si al día siguiente vas a estar en Miconos En fin, que es un lío Esperemos que no No, esto no hay que hablarlo porque yo creo que no va a pasar Hola Ahora estamos ya embarcando Y bueno, yo creo que bastante sencillo Metiendo las maletas por camarote Di adiós maleta Pero díselo, dile adiós Un maleta No voy a con un bebé, un momento Ah, claro Vale, vamos a ver Un bebé A lo mejor tiene que ir con otro, no con este Tienes que coger otro bebé Yo cojo a todos los bebés que haga falta Me encantan los bebés Conseguido Vamos todos más o menos juntos Vamos a ver Los 33 son nuestros Y los 36 Pero yo creo Hay que coger el tren, ¿no? Hay que coger el tren, sí Sí Pero le vamos a cambiar el asiento a mi hermana Porque mi hermana la han tenido que facturar con Óscar Como Óscar hace como las veces de su hijo Pues la han tenido que facturar con Óscar Y como Héctor va en brazos Pues vamos a cambiarle el asiento y vamos a ocupar los 36 Claro Yo quiero grabarle a ver qué reacción tiene Óscar está emocionado Yo sé que lo hemos tenido que despertar, ¿eh? Que el tío no se despertaba Está emocionado Vamos allá Bueno, ahora el proceso que tenemos que pasar es un poco rollo Que es el... Tenemos que ir más con niños Tanto, mira, está aburrido Mira, mira cómo está todo Y es justo pues los controles Los carritos tenemos una fila especial aquí Por lo menos en Barajas En la T4 Hay una cola que es para gente con carritos Entonces, si la veis Eso es Todo eso es Cuidado Venga esto ya Vete para allá, lo amarillo Héctor Te vamos a meter en la máquina Ahí, ahí, ahí Hemos pasado la prueba, Jaime La prueba del algodón Vamos Nos vamos de crucero Nos vamos de crucero Y me han hecho la prueba los explosivos Por aquí tal A ver Están comprobando la comida de los gordis Me han dicho que es una prueba Y no guayas Nos la hicieron con Óscar Y meten los pochitos en una máquina Y los controlan a ver Que es lo que llevan Qué bueno, ¿eh? ¡Hala! Sí Vamos, chavales Que nos vamos Que nos vamos por ahí Óscar ¿Vamos a coger el tren o qué? Que ya viene Encima, encima que Óscar Que es un fanático de los trenes Hoy va a ser tren Más avión Más barco ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Madre mía, Óscar! ¿Pero tú has visto? ¡Es que el tren! ¡Que viene! ¡Que viene otro tren! ¡Nuri! ¡Otro tren! ¡Mira otro tren! ¡Mira otro tren! ¡Madre mía! ¡Pero si estos trenes son mejor del barco! ¡Ya viene otro tren! ¡Ya viene otro tren! ¡Venga! ¡Y Héctor que vea el tren contigo! ¡Emocionado! Vamos a ir muy rápido, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡Qué rápido va! ¡No se ve, Óscar! ¡No se ve nada! Oye! ¡Qué sueño! ¡Esto me hizo la cueva! 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 ¡Va a salir! ¡Somos los únicos! ¿Tienes? ¡Estás libre! ¡Pase por ahí! ¡Pase por ahí, por favor! ¡No se ve! ¡Ven, cariño! ¡Ya! Bueno, uno de los tips para viajar con niños Si llevas el asiento ya cogido, o sea que ya lo tienes seleccionado, es pasarlo subido. Claro, intenta... Porque los niños también se cansan sentados en el avión y todo el rollo, se cansan. Pero tampoco hay que apurar, porque hemos sido los últimos de los últimos de los últimos y nos hemos pasado un poco. A las... son 4 horas de vuelo... Embarquen urgentemente, han dicho. Atenas embarquen urgentemente, pues ya. No, pero a ser 4 horas de vuelo será interesante llegar. Sí, hay que esperar porque se cansan. Los resultados y todo se cansan. Por ejemplo, Héctor se quiere dormir, pues mejor que se duerma dentro del avión. Que así luego nos aguanta un poquito más. Pero bueno, nos entramos. ¡Ay! ¿Cuál es nuestro? ¿Cuál es el nuestro? El nuestro es... ¡Ay! ¡Qué nervioso! Es el ahí, es el ahí. ¡Vamos al avión! Bueno, que ya estamos. ¡Que ya vamos! ¡Ey! 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 ¡Soy es de mayor! Me parece un niño mayor ahí ya con sus cascos, viendo el play León. ¡Ya! este con su su este de seguridad si claro que hasta los años con su cinturón Oscar tiene asiento propio porque ya es mayor de dos y este va conmigo o con papá o con la taza o con quien sea lo que ves hasta dos pues vuelan vuelan así siempre niños mayor de dos pues ya pagan asiento, pagan algo menos pero ya pagan puedes contratar tripulación, cerrar puertas 2L, 4L por favor yo creo que abarriendo lo ha dicho la chica me dice, no te lo tengas contratado ¿qué tal? ¿le hacía que? ¿se daba muy bien? ¿quieres ver el cielo? estamos al lado de una ventanilla ¿quieres venir a verlo? venga vamos a verlo otro consejito y es que durante el despegue que este ha tardado bastante la verdad en despegar para que los niños vayan así haciendo y succionando Oscar, guay porque le hemos dicho haz como cuando papá y mamá comen chicle entonces ha empezado a hacer así todo el rato y este le he puesto el chupete claro con el sonido del ruido blanco que hace el avión más el del despegue más que está cansado mirad acabamos de despegar pero mirad mirad que panorama uno que se ha despertado que aquí está en el suelo conmigo estamos sentados en el suelo y ahora el otro mirad me está ocupando los dos papá te estás comiendo mi casco Uchi es mi casco nos queda todavía una horita una horita bueno este se acaba de dormir y este se ha despertado que sin vergüenza que no que no que guarrería comida del avión un brioche de jamón y queso una magdalena y un yogur vaya caca a mi no me gusta bueno yo no que me he comido el brioche porque nos habíamos comido un bocadita antes un sándwich y no me lo he comido pero mirad quien se está comiendo mi brioche mi pan de leche oichi ¿dónde está? oichi ¿dónde está? para mí no me lo he comido no me lo he comido ¿dónde está? ¿Mamitas? Hola Hola Hola, hola ¿Quién te llama? ¿Dónde está Oscar? ¿Dónde está? Oscar ¿Tú qué te has hecho? ¿Es un moñequito? ¿Te has hecho una caca internacional? Sí, hay, hay Pero literalmente una Una internacional Que nos has atufado a todos ¿Eh? Bueno, hoy ya estamos en ¿En más? En Atenas ¿Eh, Jaime? ¿Estamos en Atenas? El Pireo ¿Ah, esto es el Pireo? El Pireo No, esto es Atenas El Pireo es el puerto Ah, de verdad, esto es el aeropuerto Los últimos en salir del avión Sí Casi, había otra pareja Este es el último autobús Había otra pareja más Y luego nosotros Y nos han dicho Ya os vale No, pero ha sido por los carritos Nos han sacado los carritos a tiempo Vamos los últimos a todos los lados Oye, muy moderno todo, ¿eh? Yo me lo imaginaba así como los griegos Así con cosas quizás Miriam en la gasta Los griegos Y sin ropa por arriba Y la gente iba vestida y todo Una modernidad Bueno, ahora tenemos una hora Hasta el puerto Pero la verdad es que estos van Súper bien Y el vuelo muy bien Es muy fácil Esto se ha dormido un poquito Luego cuando se ha despertado Se ha levantado Oscar Se ha dormido Oscar, perdón En fin, me he tenido que tirar en el suelo Está muy bien Y había cambiador Cosa que cuando fuimos a Miami No había cambiador Pero el vuelo era grande Era un Air Force Super 30 No fue el niño hasta la cuna y todo Y tuve que cambiarle de suelo Ese es el barco de Oscar Mira este de aquí, este de aquí, mira Oscar El azul Mira ahí está el grifo de cerveza Ya te lo decía yo ¿Dónde está? Lo habéis localizado Lo habéis localizado ¿Qué veis ahí? Bueno, aquí no Uy, ¿cómo lo hago? No veo nada Ahí, ahí, ahí Ahí el barco Ahí, ahí, ahí Ese es nuestro barco Ese es nuestro barco Ese es nuestro barco Ahora toca el check-in del barco Ya hemos llegado Solo hace 32 grados Hostia, hace calor, humedad, tela, eh Qué guay Tela marinera Claro que sí, hemos venido a disfrutar con calor No para ponernos los playeros, los jalcetines y la bufanda Hombre ya, quiero calorcito Qué buena pinta Oscar, mira el barco ¡Hala, qué pedazo de barco! ¡Hala, qué pedazo de barco! ¡Hala, qué pedazo de barco! Directamente no tenemos hijos Sí Directamente Oscar ¡Óscar! ¡Óscar! ¿Dónde está papá y mamá? ¡Nos hacemos una foto! Digo yo, ¿no? Bueno, nos despedimos aquí, chicos y chicas Nos vemos, no sé, mañana o pasado en Miconos o en Santorini o... Vamos a ver, a hacer vlog, van a molar A partir de ahora, ya sabéis, suscribiros Suscribiros y darle a la campanita, hombre Y... Que tenéis que ver todas las cosas que tenemos que hacer en el crucero Tanta barrila que os he dado, no vais a ver los vídeos ¡Venga, suscribiros! Bueno, ¡adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!